¿Quién es novia, Andrew? Ya entendimos. Sí, acaba de enviarme este texto online atrevido. ¡Oh, qué ternura, cariño! Pero soy mucho más que eso. ¡Oh, mierda! ¿La prueba de pureza de Rice? ¿Te antropomorfizaste? ¡Claro que sí! ¡Oh, wow! Y no soy una belleza. Bueno, para hacer un papel, sí, eres muy sexy. Bueno, soy más que una cara bonita. Soy la prueba definitiva de lo que hiciste y de lo que no. ¿Has ever french kiss in public? ¿Has ever played a drinking game? ¿Being convicted of a crime? I've done 69. ¿Has ever smoked crack cocaine? ¿Are you a depraved, low-life sinner? ¿Or a timid, little, wide-eyed saint? ¿Are you mortified, hun, by the stuff you've done? ¿Or ashamed how much you ain't? ¡Oye, Nick! ¡Envíame esa cosa! Sí, a mí también. ¿Y a mí? ¿Has ever used methamphetamines? ¿Has ever kissed below the belt? And six in a pool are being kicked out of school, and your breasts or butt cheeks failed. ¿Are you mommy's little goody two-shoes? ¿Or a saco slug from hell? ¿Cause the lower the score, well, the bigger the whore, but only the tits can tell? Come on, Sugar Pie, won't you give it a try, cause only the tits can tell? ¡Yee-haw! Ok, número cuatro. ¿Bailaste sin dejar espacio para Jesús? ¿Qué significa eso? Es cuando te frotas contra un chico tan fuerte que tienes que quitarte los calzones con pinzas para ropa interior. Oh, como cuando hice que Andrew se acabara en los jeans. Sí, hice el número cuatro. Sí, hice el número cuatro. Gracias.